Gracias a Dios todo salió bien, bueno, la operación fue muy exitosa, sí, pero aparte muy desgastativa, porque imagínate una operación que ingresó él al quirófano, ingresó a las 9 de la mañana y salió a las 4 de la tarde. Así que bueno, pero dentro de todo, él la superó y los cirujanos, sorprendidos. ¿Qué operación tuvo? Bueno, él tiene una operación que se llama norbusano, es la continuación de la aorta hacia los pulmones. ¿Tenía alguna obstrucción? ¿Qué es lo que tenía en ese lugar? No, no, él, o sea, él nació con una cardiopatía congénita, dentro de la cardiopatía congénita, la enfermedad de él se llama síndrome de corazón hipoplásico, es decir que, o sea, la mitad del corazón izquierdo, él no la tenía, o sea, tenía pero chiquitito, eso le van a ir reconstruyendo. ¿Estaba desarrollado? No, se desarrolló completamente. ¿Y ahora tuvo una operación y tiene que someterse a más operaciones? Sí, ahora son tres operaciones en total. Ahora en abril debemos regresar nuevamente a control, en junio, aproximadamente el 14, 14 o 16 de junio va a ser la segunda operación. Pero esta la primera fue la más riesgosa, digamos. Sí, sí, esta fue la más riesgosa, pero bueno, como sabrás, cualquier operación al corazón tiene su riesgo, ¿no? Así es, bueno, no se espera que el corazón se reconstruya solo, digamos, tiene que sí o sí hacérselo. Sí, no, el corazón no tiene formas de reconstruirse solo, así que es necesario sí o sí las tres operaciones. Bueno, se lo ve bastante bien, él ya se alimenta, o se lo hace por sonda, ¿cómo es su alimentación? Sí, no, ahora está haciendo una recuperación de peso para tomar el tono muscular, nada más, que se está alimentando por sonda y también por mamadera. Con la leche materna. Y leche, este, es que es la Nutrilón, que es la fórmula que se le ha recomendado a él. Así que, bueno, en eso... ¿Ustedes están provistos de esta leche? ¿Cómo? ¿Ustedes están provistos de esta leche? No, no, estamos juntando así una familia para comprarle porque es una leche muy cara. Y bueno, este, entre los amigos así me colaboran para comprarle la leche. ¿Nutrilón es la leche? Sí, Nutrilón. Si alguien quiere colaborar con la leche o con lo que sea, ¿va a ser bienvenido? Sí, por supuesto. ¿Un tarro toma él por día o por mes, por semana? Sí, no, bueno, un tarro de medio ya casi va a la mitad y no ha pasado ni una semana. Así que, porque él se alimenta cada tres horas. Así que, bueno. Mucha suerte, muchas felicidades por esta primera operación y seguramente se va a recuperar. Sí, seguramente. Y bueno, gracias a Dios por todo, gracias a todos los que colaboraron. Porque, bueno, ellos tienen un poquito de responsabilidad y son partícipes de lo que ahora me está pasando con como le puse yo, ¿no? Mi gauchito luchador. Jeje.